En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. La fe y el arrepentimiento, es algo con lo cual hemos venido compartiendo las últimas semanas. Recordemos lo que compartimos, bueno, por ahí, iniciando nuestra serie, el 2 de mayo, el martes 2 de mayo. Cuando estábamos, bueno, no comenzando, pero cuando estábamos todavía ahí como prendiendo motores frente a este tema del arrepentimiento. Y compartimos un pasaje bíblico y quisiera recordar solo un versículo de Mateo 3.8. Recordemos las palabras de Juan, de Juan el Bautista, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí pues ampliamos, por supuesto, todo ello, el hacer frutos, que deben ser frutos dignos y que deben ser dignos de arrepentimiento. Bueno, mucho aprendimos de la palabra de Dios en su momento, hace ya unas pocas semanas, un par de semanas. Sin embargo, puede ser, bueno, una semana concretamente. Sin embargo, quisiera centrarme en un término, dignos, dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa digno? Bueno, si yo voy a hacer frutos que sean dignos de arrepentimiento, tengo que saber, bueno, qué implica ese término. ¿Qué significa digno? Bueno, digno significa ser merecedor de algo. Ahora, aquí hay que aclarar un punto fundamental. Ah, es que yo, por ejemplo, yo tengo que buscar el ser digno de Dios, merecedor de Dios. No, recordemos que todo lo que Dios nos da es por su gracia, es por su misericordia. Porque digno, digno solo hay uno, que es Jesús. Apocalipsis 5, me dice en los versículos 11 al 13, me cuenta una visión que había aquí Juan. Dice, y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza. O sea, todos, todos, millones de sí. El cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, solo él es digno, Tomás. Él es digno de tomar el poder, de tomar la sabiduría. Él solamente es digno de la honra, solamente es digno de la gloria, de la alabanza, de la adoración. Solo él es digno. Bueno, este es un punto de partida muy importante, porque esto es aquí lo cual seguiremos abordando durante el resto de la semana. Haced, pues, obras dignas de arrepentimiento, me dice Juan el Bautista. Entonces hay que comenzar de una manera muy, muy básica, pero con claridad absoluta. Digno es el cordero. Digno es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuando aquí con Apocalipsis 5, versículo 13, dice, O sea, lo que aquí me dicen, millones, millones de millones de seres vivientes. Los ancianos también están ahí, pero también toda la creación en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra. A todos, todos, oí decir que solamente a él sea la alabanza, o sea, solamente él es digno de alabanza. Entiéndase, merecedor de alabanza, merecedor de la honra. Claro, el Padre, nuestro Padre Celestial, le dio toda la gloria a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es digno, solamente él. Ahora, volvamos a aquello que me dice la Palabra de Dios. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, entendamos, nos dice Juan, Juan el Bautista, hagan, pues, frutos merecedores de arrepentimiento. O sea, que sean de conformidad al arrepentimiento. Que reflejen su arrepentimiento, dice aquí Juan el Bautista. Haced frutos. Entonces, yo no me puedo quedar, recordemos, allí con el creer que solamente yo me arrepiento. En el entendido que el arrepentimiento es un cambio drástico de la mente, de mentalidad. Sino que ese cambio drástico, por supuesto, me lleva a hacer frutos dignos, o sea, merecedores de ese arrepentimiento. El de ayer hablamos acerca un punto tan, tan clave en la Palabra de Dios. Es que es necesario el arrepentimiento, ¿para qué? Para amar, amar a Dios, para amar al prójimo. Recordemos el fruto del Espíritu Santo de Dios. El fruto, hablando de fruto. Es amor, gozo, paz, entre otros, que nos dice Pablo allí en la Carta a los Gálatas. Entonces, estamos hablando del amor que es digno de arrepentimiento. Merecedor de arrepentimiento. Entonces, cuando yo me arrepiento, yo puedo hacer, yo puedo llevar ese fruto en mi vida. Puedo llevar fruto. Y que sea permanente el amor a Dios, el amor al prójimo. Entre aquellos nueve puntos que nuevamente le menciona Pablo en Galatas 5, versículos 22 al 23. Pero recordemos, solo Cristo es digno, claro. Pero yo debo llevar a cabo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 10, 38. Nuestro Señor aquí nos dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno. Ahora entiéndase, ¿no es merecedor de Cristo? Miren lo que aquí me dicen. Entendamos lo que Cristo aquí nos está queriendo compartir. O sea, su seguir de Cristo. Su seguir de Cristo, o sea, ¿es merecedor de lo que Cristo espera de usted? Eso es lo que tenemos que preguntarnos aquí. Solo Él es digno, claro. Él es el único digno, claro, de alabanza. El único digno de adoración. El único digno de toda, pues de toda sabiduría, de toda fortaleza, de todo poder. Únicamente Él es digno. Y en ese entendido, cuando Jesús dice, claro, yo he seguido en pos de Él. He de tomar mi cruz y seguirle. ¿Por qué? Porque Él es digno de que yo le siga. Eso es lo que quiere decir. Porque Él es digno de que yo tome mi cruz. Y no me distraiga con algo distinto. O con alguien. Él es digno que yo siga en pos de Él. Y cuando yo entiendo eso, entiendo eso, yo puedo seguirle. Puedo seguirle con toda tranquilidad. Él es digno que yo le siga a Él. Él es digno que yo siga caminando. Que yo siga caminando con Él. Que siga caminando detrás de Él. Él es digno de que yo le imite a Él. En Lucas 7, 7. Recordemos cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión que está gravemente, gravemente enfermo. Pero cuando el centurión buscó a Jesús, le dice en el versículo séptimo de aquí nuevamente, de Lucas 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero doy la palabra y mi siervo será sano. No, es que yo no soy digno de venir a ti. Yo no soy merecedor de venir a ti. Sin embargo, yo me acerco a ti. Usted se acerca a Dios, crea. Crea que digno es Él. Yo no me acerco a Dios. No me acerco a Jesús porque yo soy merecedor de Cristo. No, 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 no. Pablo le expresa en tantas oportunidades. Pablo dice incluso, yo no soy digno siquiera de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de todos. No soy merecedor. Es que todo viene por la gracia de Dios. Y eso es lo que entiende el centurión. Di la palabra y mi siervo será sano. O sea, di la palabra. De aquella palabra de gracia, claro, de poder. De aquella palabra de amor. Y mi siervo será sano. Entonces, entienda que solamente Él es digno. Pero que debe llevar a cabo fruto digno de arrepentimiento. Él es digno que yo le siga. Él es digno que yo le busque. Él es digno que yo tome mi cruz. Que no me distraiga. Que yo le siga. Él es digno que Él sea el objetivo y la razón de ser de mi vida aquí en esta tierra. Vamos, ahora. Ahora, Señor de Dios. Tú me dices en tu palabra. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Me lo enseñas por medio de Juan. De Juan el Bautista. El hacer fruto. Pero que sea de conformidad. Que sea merecedor del arrepentimiento. Señor, digno solamente eres tú. Y a lo largo de toda tu palabra en los salmos. Es tanta la riqueza. En Apocalipsis, en toda tu palabra. Solamente tú eres digno, Dios. Digno de tomar el poder. Digno de sentarte ahí a la diestra del Padre. Digno de alabanza. Digno de logro. Digno de adoración. Digno de adoración. Pero, Señor, tú eres digno que yo tome mi cruz y que yo te siga. Eres digno. Nadie más es digno sino tú de seguirte, Dios. Dios, de hacer de ti la razón de ser de mi vida. De hacer, Señor, de tu voluntad mi proyecto de vida. De servirte todos los años de mi vida. De seguirte siempre, mi Señor. En mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, digno Salvador mío. Ahora que la bendición de Aquel que es digno de todo poder, de toda alabanza, recaiga sobre cada uno de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Con Mundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en Puerto Malvello. El Perú, en Nilo. Guayú, Estéreo. En la encantadora guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, bajo Cauca colombiano. Allí, en el municipio de Caucasia. Latino Estéreo. Recordarles que este último fin de semana, del 26 al 28 de mayo, tendríamos nuestro gran congreso a la oración. En nuestro redil. Ahí en el kilómetro 27, vía al mar. Saliendo de la ciudad de Cali. Allí los estaremos esperando. No olvidemos que dentro del año de la intercesión. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 hora Colombia. 5 de la mañana. Hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Todo lojal, mi amor. Tenemos nosotros. Hora Colombia.